¿Te imaginas un lugar en el que las mujeres solteras tienen el control absoluto? Un paraíso en el que pueden decidir a quién concederle su atención y a quién dejar en la sombra. Pues bien, en este video vamos a descubrir uno de los secretos mejor guardados, la playa de las mujeres solteras en la Isla de las Rosas. La playa de las mujeres solteras, también conocida como Isla de las Rosas, es un lugar emblemático y enigmático que ha capturado la imaginación y la curiosidad de muchos viajeros y exploradores a lo largo de los años. Situada en algún lugar remoto y misterioso, esta playa única y su entorno han sido objeto de numerosas leyendas y mitos. La playa de las mujeres solteras es famosa por su increíble belleza natural y su ambiente tranquilo y sereno. Sus aguas cristalinas y su arena blanca y suave la convierten en un destino ideal para aquellos que buscan relajarse y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. El paisaje costero está salpicado de exuberante vegetación y coloridas flores, creando una experiencia visualmente cautivadora. Sin embargo, lo que hace que esta playa sea verdaderamente especial es su reputación única, como un lugar de encuentro para mujeres solteras. Según la leyenda, las mujeres que visitan esta playa experimentan una especie de magia especial, que les ayuda a encontrar el amor y la felicidad. Se dice que las mujeres solteras que pisan la arena de esta playa son bendecidas con una energía positiva que despierta su confianza y atractivo, atrayendo así a posibles parejas románticas. La isla de las rosas, en la que se encuentra la playa de las mujeres solteras, también añade un elemento adicional de misterio y encanto. Se dice que la isla está imbuida de una energía mística y que solo las mujeres solteras pueden acceder a ella. Algunos afirman que solo las mujeres que están abiertas al amor y que están en sintonía con su propia esencia femenina, pueden encontrar el camino hacia esta isla secreta. A lo largo de los años, la playa de las mujeres solteras ha atraído a mujeres de todo el mundo en busca de amor y romance. Muchas historias de éxito y encuentros románticos han surgido de este lugar y se dice que aquellos que han experimentado la magia de esta playa han encontrado relaciones significativas y duraderas. Ya sea que se trate de un lugar místico o simplemente una creación de la imaginación colectiva, sigue siendo un recordatorio de la importancia de mantener el espíritu abierto y receptivo a las conexiones humanas y las experiencias significativas en la vida. Si eres un hombre cansado de buscar amor y atención de las mujeres y te sientes limitado por tu apariencia, o si eres una mujer que siente que se le han escapado oportunidades en el amor, no te preocupes más. La idea es que tanto hombres como mujeres solteros lleguen y se pongan una pulsera azul los hombres que buscan un tesoro femenino y una pulsera roja las mujeres que buscan a su despiadado capitán. Pero eso sí, ten cuidado porque podrías pagar caro por no haber aprendido inglés. Si por alguna injusticia del idioma o simplemente por ser daltónico, terminas con una pulsera blanca es probable que termines acompañado por el tridente de Neptuno. Superadas las salvedades de los colores y las consecuencias, nos resultó muy grato ver que la mayoría de las mujeres mayores de 30 años llevaban una pulsera roja. Los hombres por alguna misteriosa circunstancia no tenían ninguna pulsera e incluso parecían ajenos y desinteresados al canto de sirenas desesperadas. Se dice que la fruta madura es la más sabrosa y jugosa, pero en Italia no siempre resultan apetecibles para los comensales. Antes de continuar, tenemos para ti una sección de productos virales que puedes adquirir ya mismo, disponibles en la descripción de este video. Échale un ojo que seguro te encantarán y si quieres seguir descubriendo estos lugares tan enigmáticos, quédate hasta el final y suscríbete a AirTravel para seguir recorriendo nuestro planeta. A medida que muchas mujeres superan los 30 años, se encuentran en solitario, no porque carezcan de pretendientes sino porque los hombres que cumplen sus estándares son escasos. Estas mujeres buscan hombres que estén por encima de su nivel económico, pero no todos pueden permitírselo, aunque para muchos hombres el valor percibido de una mujer disminuye al superar cierta edad. Sin embargo, ocurre lo contrario con los hombres de 30, 40 y 50 años, ya que se vuelven más atractivos e interesantes con la experiencia y su libertad financiera. A veces en su intento de establecer relaciones sentimentales, estas mujeres albergan expectativas inciertas y la esperanza de vincularse emocionalmente con ellos. Sin embargo, es en este punto donde entra en juego la ley de oferta y demanda, puesto que estos hombres solo brindan entretenimiento mutuo y quizás un fin de semana en una playa. Después de todo, habrá más opciones disponibles en el futuro. Un número considerable de estas mujeres terminará siendo víctimas de este drama, pues se encontrarán insatisfechos por la falta de amor y las noches de insomnio felices. Es en este momento cuando comienzan a surgir discursos sobre igualdad y causas actuales, pero en realidad, solo buscan confundir con argumentos coloridos, presentándose como defensoras del bien y portadoras de sentimientos nobles. Sin embargo, en sus corazones solo hay un deseo biológico de amar y ser amadas por un hombre. No obstante, no todos los casos son tan extremos, pero igualmente son poco alegres. Algunas personas tienden a autoengañarse para evitar caer en una angustia profunda, mientras que otras se convencen de que prefieren la libertad a tener una relación. También hay quienes asumen su condición de solteros eternos como una elección propia, rodeándose de mascotas que terminan siendo como hijos sustitutos. Después de todo, es imperativo tener a alguien en este mundo a quien dirigir nuestro amor. Con un sentido optimista, estimados amigos, esta playa, esta ubicación y este momento brindan la oportunidad de congregar lo mejor de nosotros mismos. En este lugar, las utopías son factibles y estas aguas han sido testigos de varios sueños de amor y libertad. En 1967, a una distancia ligeramente superior a 11.000 metros de estas costas, se proclamó la República Esperantista de la Isla de las Rosas. Se trataba de una plataforma artificial de 400 metros cuadrados, cercana pero fuera de la jurisdicción italiana. Este flamante estado adoptó el Esperanto como su idioma oficial, y para aquellos que no estén familiarizados con él, aquí te lo presento. Al igual que cualquier causa noble y libre de la época contemporánea, tuvo una existencia bastante breve. Tras 55 días de declarar su independencia, el gobierno italiano sitió la isla, impidiendo así el acceso a la misma. Poco tiempo después, fue demolida junto con todos sus símbolos de libertad. Recientemente se ha realizado una película que trae al presente el sueño de la Isla de las Rosas. ¿Y tú qué opinas de esta peculiar playa? ¿Te gustaría visitarla o crees que existen otros lugares, donde el permiso para ligar se convierte en una realidad? Déjanos tu comentario abajo. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo fascinantes destinos y temas intrigantes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así estarás al tanto de nuestro siguiente video en el país donde limpian el trasero con las manos. Hasta la próxima.